¿Conocen la faula del colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida Todos no, todos menos uno El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice Colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no es como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice Lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico la traigo y la suelto sobre el fuego Y el tigre va y le pregunta ¿Y vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde Yo no sé si voy a apagar el incendio pero estoy haciendo mi parte En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez pero estamos haciendo nuestra parte Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte Aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles Porque al final de cuentas nosotros también tenemos sueños Gracias por ver el video Gracias por ver el video